La empresa de petróleos Ecopetrol hizo entrega de las obras de remodelación de la institución educativa LISAMAS II, ubicada en la vereda del mismo nombre, del municipio de San Vicente de Chucurí. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, resaltó esta entrega hecha por la entidad. Nos sentimos primero muy contentos, orgullosos de que Ecopetrol, ese gran aliado que tenemos en nuestro país, en nuestro departamento de Santander, nos ha entregado esta obra de infraestructura hoy envidiable para nuestros territorios. Yo creo que hoy se entrega una de las obras, una de las escuelas rurales más modernas, dotada con tecnología, con mobiliario y sobre todo donde nuestros niños, nuestros estudiantes se van a sentir felices de volver a sus aulas de clase. Uno de los presidentes de acción comunal de esa municipalidad, Rafael Quintero, expresó la importancia de esta obra social. Porque verdaderamente queda una huella acá para los hijos, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y es una huella grande que queda. Y muy importante, gracias a Ecopetrol, a todos los funcionarios de Ecopetrol, con esa responsabilidad social, con las comunidades, a la gobernación de Santander, a la alcaldía de San Vicente de Chucurí, a toda nuestra comunidad. El vicepresidente de esta compañía de petróleos habló sobre este programa de reestructuración de escuela. En la remodelación, adecuación y dotación de la sede educativa del ISAMA 2, mejoran notablemente las condiciones educativas para nuestros estudiantes. Más de 100 niños se favorecen con esta importante inversión, donde vamos a poder agilizar el proceso de alternancia, brindarles todas las condiciones, conectividad, computadores, aulas, con gran espacio, con aire acondicionado, en fin, este hermoso polideportivo. Los trabajos realizados, cuya inversión superó los 3 mil millones, permitieron la remodelación, ampliación y dotación de la institución para beneficiar a los 98 estudiantes que a diario asisten a este centro educativo.